Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a continuar con la parte de celdas galvánicas, la parte 3, donde vamos a entender más a profundidad los potenciales estándar. Siempre para hacer una medición en la ciencia, se toma una referencia. Y esa referencia para los electrodos de plata, magnesio, aluminio, etc., es el electrodo de hidrógeno. El hidrógeno, muchachos, es un elemento que reacciona con casi todo. Los elementos de la tabla periódica, por lo cual él se la tomó de referencia para hacer la medición de otros potenciales. Vamos a presentar el electrodo, cómo se usa para hallar otros voltajes estándar de los elementos. También vamos a explicar ahorita, muchachos, por qué hay potenciales de signo positivo y potenciales de signo negativo. Bien, esto se aplica mucho en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Callao. Ahí se ha presentado. A los que postulan a San Marcos u otra universidad, basta con los dos primeros videos de celdas para que respondan sus preguntas. Esto ya es más profundo para estas otras universidades. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos, nos vemos. Y vienen nuevos temas, nuevas clases. Y sigamos avanzando. Cuídense mucho, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tratar sobre el tema Celdas Galvánicas Parte 3, en el cual vamos a hablar del electrodo estándar de hidrógeno. Recuerde que el hidrógeno es el elemento de referencia para hallar otros potenciales, del cobre, aluminio, zinc, etc. Para eso vamos a tener que analizar cómo es su electrodo y cómo funciona para ciertos problemas que vienen en los exámenes de admisión. Recordemos cuáles eran las relaciones del hidrógeno. A ver. En el ánodo, electrodo negativo, el hidrógeno se oxidaba. Y así es la transformación. El hidrógeno de forma gaseosa se convertía en iones H más 1, en medio acuoso. Y esto, balanceándolo, era así. Esto lo tenemos, amigos, en la clase pasada. Lo podéis verificar. Y además, cuando el hidrógeno actúa en el cátodo, el electrodo positivo, el hidrógeno se reduce. Y la reacción es al revés, ¿no? Esta es la forma como el hidrógeno va a participar en una celda galvánica, si es que está actuando en el ánodo o cátodo. Que ahora vamos a verlo también. Hidrógeno como base. Y se ha establecido por convención, por acuerdo, que el potencial estándar del elemento hidrógeno, ya sea en la oxidación o en la reducción, iba a ser, amigos, de 0 voltios. Muy bien. Con esas ideas vamos a ver ahora más detalle. Y acá les presento el electrodo estándar de hidrógeno. Bien. Como dicen las reacciones que estamos observando, este electrodo, en cualquiera de sus procesos, va a tener que presentar al hidrógeno gaseoso y al ion H más 1. Para eso, en la solución, muchachos, se va a colocar una sustancia ácida. Por lo general es un ácido fuerte. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ácido nítrico. Y ese ácido, ¿qué va a hacer en solución acuosa? Darnos H más 1. Ya tenemos al H más 1, que va a tener que estar presente en este electrodo. Nos falta ahora al hidrógeno como gas. Para eso, muchachos, recuerden lo siguiente. Cuando se usa el hidrógeno en una célula galvánica, el electrodo está hecho con un material inerte, que es el platino. Este es un recipiente de vidrio. Este es vidrio. Acá hay un alambre conductor, un alambre que conduce la corriente, y está amarrado a una lámina de platino. Este electrodo va a ser inerte. Solamente me interesa su superficie, para que ahí se desarrollen las reacciones. Ya sea de oxidación o reducción del gas hidrógeno. ¿Está bien? Bien, ahora, el gas hidrógeno va a ser colocado por este conducto de arriba. Hay un tubito abierto en este material, y por ahí se va a inyectar, amigos, el gas hidrógeno para el electrodo. Bien, y por ahí va a entrar. Entonces, ahí tenemos el electrodo presente. Un recipiente de vidrio, donde hay un alambre conductor, una barra de platino. Se inyecta el gas hidrógeno, y hay una solución ácida aquí en el vaso. Ahora, como es estándar, la presión con la cual el hidrógeno va a ser colocado, es de una atmósfera. ¿No? Como si no es estándar, usted debe recordarlo. La solución de acero clorhídrico va a ser 1 molar. Y la temperatura a la cual va a funcionar es 25 grados centígrados. Bien, muchachos, vamos a ver cómo esto se desarrolla. No se olvide las reacciones del hidrógeno. Ahí lo tiene. Entonces, digamos que usted le dice, determine el potencial del electrodo de plata. ¿Qué tendría que hacer? Como es la referencia, tendría que armar usted una pila de hidrógeno con plata. Eso se hace. Cuando quiero hallar yo el potencial estándar de un elemento de la tabla, metálico por lo general, se va a dar ese electrodo, plata, aluminio, zinc, y con ese electrodo se arma una pila con este referente, con el hidrógeno que tenemos acá. Entonces, muchachos, vamos a analizar eso. A ver, ¿cuál de los metales quiere usted escoger? Le doy la opción. Ah, muy bien. Vamos a escoger el zinc. Vamos a tener que armar una pila con zinc y con hidrógeno. Voy a armar la pila. Entonces, cuando yo quiero determinar el potencial estándar de un electrodo, de un elemento de la tabla, voy a recurrir al electrodo de hidrógeno. Miren, ya hemos conectado el electrodo de hidrógeno con el electrodo que quiero determinar, cuyo potencial quiero hallar. Dijimos que iba a ser el zinc. Entonces, acá yo tengo una barra de zinc sólida, sumergida, en una solución que tenga zinc. Pongamos para este ejemplo que la solución sea de sulfato de zinc. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, amigos, esta solución. Tenemos entre los dos un puente de salino, que voy a dibujar de inmediato. Sería así. Listo, ahí está nuestro puente de salino, muchachos. Y además hemos conectado los electrodos con un alambre externo, ¿no? Hemos armado una pila, una celda galvánica. Dentro de este sistema de la herencia tenemos una barra de zinc sólida y tenemos los cationes sin más dos, ¿no? Que están acá contenidos. Por las condiciones que estamos planteando, estándar, esto va a ser un homolar y la temperatura a 25 grados centígrados, como habíamos planteado. Bien, muchachos, miren, al ver esta pila ya en el laboratorio, uno va a comenzar a observar lo que está ocurriendo. Y cuando se pone en contacto estos elementos, va a haber una reacción redox espontánea, donde se percibe, al paso de los minutos, de los segundos, que esta barra de zinc se va oxidando. Y uno lo puede ver porque va cambiando su apariencia y también por ciertas olas, esto se está gastando. Entonces, al conectar un elemento de la tabla con el hidrógeno en una pila, se va a percibir un cambio en ese electrodo. En esta oportunidad se está observando que ese zinc se está gastando. ¿Qué quiere decir? Ha sufrido la oxidación, por lo cual este lado sería el ánodo de la celda galvánica. Y el zinc de carga cero está migrando, está volviéndose zinc más dos, la única carga que tiene el zinc. ¿Estamos bien? Bien, entonces, puedo escribir acá la reacción que está ocurriendo en el ánodo. El zinc sólido, similar a la celda de Daniel, ¿no? Se está oxidando a zinc más dos y ahí está perdiendo dos electrones. Eso es lo que está pasando. Entonces, muchachos, si acá hay oxidación, lo cual se percibe, ¿no? ¿Qué debe haber acá a la izquierda? Muy bien, reducción. Entonces, eso es lo que se va a hacer una comparación. En un lado, estoy observando que el electrodo se está oxidando y acá debe haber, entonces, reducción. ¿Y qué ocurre en la reducción? Ah, ya. Los electrones que se han perdido, como ustedes ya saben el tema, ¿no? Vienen por el alambre. Vienen por el alambre del ánodo hacia el lugar que va a ser el cátodo. Aquí están los electrones moviéndose. Y ahora van a entrar por ese alambre al platino. Ahí llegan los electrones. ¿Y qué va a ocurrir? El hidrógeno nos va a ganar. Ese H más uno se dirige a la barra de platino, a la lámina de platino, y comienza a reducirse. ¿Se recuerda cuál era la reacción? Claro, que el hidrógeno se vuelve gas. Acá aparecen burbujas. Porque el hidrógeno, de carga más uno, se está reduciendo. Y acá se está formando el gas hidrógeno. Eso es lo que está pasando, muchachos, en esta pila. Voy a escribir la reacción. En el cátodo, para este caso, el hidrógeno más uno. Va a ganar dos electrones que han venido al otro lado. Y se reduce a hidrógeno como gas. Ahora, sabemos nosotros que esta pila, como está funcionando de forma espontánea, aquí está el ánodo, porque observamos lo que ocurrió, ¿no? La oxidación. Este es el cátodo. Y sabemos que en condiciones estándar, como está funcionando esto, va a tener que haber un potencial. ¿Cómo se calcula eso? Haciendo una suma. Aquí el cintín tiene un potencial estándar, ¿no? Potencial estándar de oxidación. Y el hidrógeno tiene un potencial estándar de reducción, porque es lo que está realizando. De forma experimental, muchachos, se va a colocar un voltímetro, que me va a medir ese potencial desarrollado en el funcionamiento de la celda. Y se coloca ahí el dispositivo, experimentalmente se conecta, y nos sale que el potencial que va a medirse es igual a más 0,76 voltios. Entonces, el potencial de la pila lo sacamos y de forma experimental con un instrumento llamado voltímetro. ¿Y qué resulta? A algo que usted ya conoce. El potencial de esa pila, total medida de forma experimental, es la suma de los potenciales desarrollados. Pero por teoría, sabe que el hidrógeno tiene potencial de 0, 0 voltios. Entonces, ¿cuánto le correspondería a esa oxidación del cintín? ¿Cuál sería su potencial estándar? Sería nada más y nada menos que el potencial de la pila, ¿no? Porque el potencial de la reacción de la celda galvánica es la suma de los dos. Y como el hidrógeno no tiene voltaje, es 0, el voltaje total le corresponde al otro electrodo. Esa es la idea, amigos. Eso es lo que se va a entender. Siempre, cuando yo quiero medir el potencial de un electrodo, de la tabla, sin, etcétera, voy a usar el hidrógeno de referencia. Armo una pila. En este caso, a mi elemento le está pasando la oxidación. Hallaré su potencial de oxidación. ¿Y cuánto es el de aquí? De frente el que está acá. ¿Bien? Por ejemplo, les comento. Si en vez de zinc, colocaremos algo una barra de hierro, el hierro sería actualmente igualito que el zinc. Se estaría oxidando. Pero ya el potencial acá sería otro. Y el potencial ahí es, muchachos, más 0,44 voltios. Como el hidrógeno no aporta potenciales, no aporta voltaje, ese 0,44 voltios sería el potencial del hierro en su oxidación. Entonces, ese es el referente. Ahora, veamos acá otro detalle. Pero ahora cambio de material acá a la derecha. En vez de zinc, vamos a colocar una barra de cobre. Quiero hallar el potencial estándar del cobre. Armo aquí una semipila con cobre. Entonces, esta barra va a ser de cobre, cobre sólido. Y va a estar sumergida en una solución que tenga cobre. Podemos colocar, en este caso, sulfato de cobre. ¿No? Esas son las sales más utilizadas, los sulfatos, para hacer estas celas albánicas. Condiciones estándar, esto va a ser 1 molar. Tenemos acá adentro al cation cobre más 2, ¿no? También tenemos al sulfato menos 2, pero el cobre lo voy a utilizar en este caso. A ver muchachos, miren. Hemos dicho entonces que el hidrógeno va a ser mi referente. Y entonces yo armo la pila con mi electrodo de potencial desconocido. Y voy a comenzar a observar con el paso del tiempo qué es lo que va a ocurrir. Y en este caso, ¿saben lo que va a pasar? ¿Saben lo que se observa con el paso de los minutos? Se observa que esta barra de cobre comienza a hacerse un poco más gruesa. Su espesor, su grosor comienza a crecer. Se comienza a ver que encima de este se va depositando un sólido. Y así se comienza a ver que esta barra comienza a aumentar su tamaño. ¿Qué hemos dicho en la teoría del video pasado? Claro, aquel electrodo cuya masa se incrementa es porque encima de este el catión se está reduciendo. El cobre más 2, ahí amigos, se está ganando electrones. Y está pasando de más 2 a convertirse ahora a cobre cero, ¿no? A cobre sólido. Esto, jóvenes, es algo experimental. Armo la celda y veo lo que le está pasando al electrodo cuyo potencial quiero hallar. Y en este caso, él se está reduciendo. Sería el cátodo este lugar. Sería el cátodo. Y la reacción es, el cobre más 2, que se encuentra en medio acuoso, se está reduciendo encima del electrodo, volviéndose un sólido, que es cobre. Y aquí está ganando 2 electrones. Eso está pasando, amigos. Entonces, si este lugar es el cátodo, ¿qué debe pasar acá? El hidrógeno debe ser el ánodo. Acá debe haber oxidación. Entonces, ¿qué ocurría en la oxidación? Este hidrógeno gaseoso que ingresa por este lado, burbujea en la solución y en la barra del platino comienza a reaccionar. Y se convierte, muchachos, en H más 1. Es una llamada oxidación. Ahora, en el ánodo, el hidrógeno gaseoso se está oxidando, volviéndose H más 1 y además, perdiendo 2 electrones. Eso ha ocurrido. En esta pila, muchachos, los electrones salen de este electrodo de platino inerte y se dirigen hacia la barra de cobre. Ahí, en ese lugar, los electrones que han entrado, el cobre lo gane y se reduce. Bien. Ahora, sabemos que en este desarrollo de la pila hay un potencial desarrollado. Es estándar esto. El potencial estándar con el cual el cobre se reduce, no lo conocemos. No lo sabemos. Y el potencial estándar con el cual el hidrógeno se oxida, sí lo sabemos. Esto vale cero. ¿Qué haríamos entonces para sacar el potencial del cobre en este proceso? Hallar el voltaje total de la pila. Porque sabemos que el potencial de la reducción más oxidación es el voltaje total. Eso se hace experimentalmente. Se agarra un voltímetro, se ponen acá sus terminales del instrumento y se saca el potencial estándar, por las condiciones, ¿verdad? De la pila. Y eso nos sale, muchachos, más 0,34 voltios. Eso quiere decir que el potencial de reducción del cobre, ¿no? Más 2 a cobre cero, es más 0,34 voltios. Esa es la forma, muchachos, de hallar potenciales estándar. Vamos a ver algunos detalles más. Complementando lo que es explicado, entonces acá hay una interpretación que debemos tener en cuenta para los signos de los potenciales. La primera pila que fabricamos con el hidrógeno fue conectándola con el zinc. ¿Qué le pasaba en ese momento al zinc? ¿Qué le ocurría a ese electrodo? Se oxidaba. Por lo cual, acá yo tengo, si usted observa, la oxidación del zinc. Como el zinc frente al hidrógeno se ha oxidado, eso es lo que le ha pasado frente al hidrógeno. Su potencial estándar de oxidación, ¿saben cómo va a ser? La oxidación positiva. Acá lo está observando. El signo positivo de un potencial me dice si ese proceso que está señalándose, en este caso oxidación, es o no posible frente al hidrógeno. ¿Cuándo se va a oxidar el elemento frente al hidrógeno? Cuando el potencial estándar de oxidación se va a ser positivo. Ahora recuerda esta propiedad. ¿Qué ocurría cuando usted a la ecuación le invertía? Recuerda, ¿no? El video pasado. Ah, cuando la ecuación se invierte, esto que es la oxidación o la reducción. Se llamará potencial estándar de reducción. ¿Y qué pasaba con el signo? Cambiaba, ¿no? Y era menos 0,76 voltios. Y ahora entendemos un poquito más el significado del signo. ¿Por qué ahora, al invertir la ecuación, el potencial tiene signo negativo? ¿Qué quiere decir el signo negativo? Quiere decir, muchachos, que frente al hidrógeno, el zinc no se reduce. El zinc se oxida, como hemos explicado, ¿no? En el ejemplo. Por eso, el signo negativo me dice que este fenómeno, frente al hidrógeno, no es posible. Sino lo contrario, lo que es la oxidación. A ver, veamos aquí. El cobre de carga 0 está pasando a cobre más 2, perdiendo 2 electrones. Esta es una oxidación del cobre. Potencial estándar de oxidación. Y les doy el dato, que viene en el examen, negativo. Porque acabamos de explicar, muchachos. ¿El cobre frente al hidrógeno, qué hacía? Claro, no se oxidaba, se reducía. Entonces, si yo volteo la ecuación, si esto lo invierto, ¿qué haría así? El cobre más 2, acuoso, más 2 electrones, forma por acá el cobre sólido. Y el potencial ahora va a ser de reducción. ¿Y qué pasa con el signo? Cambia. Ya, pero ya entendemos por qué va a ser ahora del signo contrario. Eso me indica que el cobre, frente al hidrógeno, se está reduciendo. El signo positivo indica entonces, espontaneidad, posibilidad, que eso sí se lleva a cabo frente al H. ¿Está bien? Esto va a servir demasiado mucho para los problemas. Por ejemplo, vean esta situación. Nos dan ese dato a nosotros. Potencial estándar, cuando el hierro de carga cero pasa a carga más 2. Es una oxidación, ¿no? Potencial estándar de oxidación es más 0,44 voltios. ¿Qué quiere decir ese dato, muchachos? Quiere decir que si usted arma una celda galvánica con electrodos de hierro y el electrodo estándar de hidrógeno y los conecta, ¿no? Los conecta con el puente salino y con el alambre externo. ¿Qué significa que el potencial estándar de oxidación del hierro sea positivo? Significa que el hierro, que el hierro se está oxidando en la celda con el hidrógeno conectado. Por el signo que indica que sí se lleva a cabo ese proceso. Y el hidrógeno no, él se reduciría, ¿no? Eso sería, pues. Si frente al hidrógeno el hierro tiene potencial estándar positivo, es que ocurre eso frente al hidrógeno. Hierro se oxida, él se reduce. El hierro sería entonces, muchachos, el ánodo y el hidrógeno el cátodo. Los electrones irían del electrodo de hierro hacia el hidrógeno. A ver, veamos el siguiente caso. Potencial estándar cuando la plata de carga cero a más uno, oxidación de la plata. Es ahora sí. Entonces entendemos esto, muchachos. Si la plata al oxidarse tiene un potencial estándar negativo, ¿qué quiere decir esto? Significa que cuando yo fabrique una celda galvánica con el electrodo de plata y también de hidrógeno, lo voy a conectar con el alambre externo, ¿qué va a ocurrir? El signo negativo indica que ese proceso no se lleva a cabo. Es decir, la plata frente al hidrógeno no se oxida, se reduce, se reduciría. Entonces, acá hay reducción. Y el hidrógeno sería ahora el que sufre la oxidación. Conclusión, la plata sería el cátodo, el hidrógeno, el ánodo. Y los electrones irían en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? A ver, uno más. Por ejemplo, amigo, ahora yo tengo acá esta información en mi examen. Potencial estándar de reducción del magnesio de más 2 a 0. Esta es una reducción, ¿verdad? Es negativo. Bien, ¿el signo qué me quiere decir? Que cuando se determinó el potencial estándar que está viendo acá de dato, se ha hecho conectando al magnesio, magnesio con el hidrógeno, ¿no? Con el electrodo de hidrógeno. Se armó una pila con los dos. Pero, ¿qué le está pasando al magnesio en esta conexión con el hidrógeno? Si el signo es negativo, significa que esto que está indicándose, la llamada reducción, no ocurre. Quiere decir que el magnesio frente al hidrógeno no se reduce, sino que se oxida. Por lo cual, él se oxidaría frente al hidrógeno y el hidrógeno tendría que reducirse. El magnesio sería entonces el ánodo y el hidrógeno sería el cátodo. Y los electrones irían en esta dirección. Bien, amigos, esto vamos a aplicarlo en un par de preguntas que se presentan en exámenes de admisión. Bien, ahora vamos a aplicar lo que se ha planteado en la teoría, muchachos. El problema dice, los valores absolutos de los potenciales de reducción de dos metales son los siguientes. Tenemos el metal X más 2, Y más 2, cuando se reducen tiene estos potenciales. Pero el signo de ellos es desconocido porque estamos con valores absolutos. Sigamos leyendo. Dice, cuando se conectan las medias celdas de X e Y, vamos a hacer una pila con X y con Y. Se van a conectar estos dos metales. ¿Qué ocurre cuando X y con Y se conectan? Los electrones van a fluir de Y hacia X. Del electrodo Y hacia X van a moverse los electrones. Eso por teoría sabemos que significa que Y, este Y va a ser el ánodo y X va a ser el cátodo. O sea que el metal Y en esta pila formada se va a oxidar y el elemento X se va a reducir. De esto ya puedo establecer una relación interesante, muchachos, que es la siguiente. Si al juntar X con Y, encontramos que en X hay reducción y en Y hay oxidación. Entonces, el potencial estándar de reducción de X debe ser mayor que el de Y. En el metal X, su potencial estándar de reducción va a ser mayor que el de Y. Siendo más específico, serían de los cationes, porque ellos son los que se reducen. Entonces, ya tenemos acá una posibilidad, o dos posibilidades. Sabiendo que X se reduce y Y no, potencial de reducción de X es mayor que el de Y. ¿Cómo serían los signos posiblemente? Acá puede ser positivo y acá puede ser negativo. Si este es más y este es menos, este es mayor. La otra opción sería, para que se cumpla esto, que esto sea negativo y esto sea negativo. Porque menos 0,3 es mayor que menos 0,4. Entonces, ahí tenemos ya dos posibilidades. Vamos a seguir leyendo para terminar. Luego dicen, cuando se conecta X a la semicelda de hidrógeno. Ahí tenemos el dato, muchachos. Cuando X, ahora se conecta a la semicelda de hidrógeno. Este es mi electrodo estándar. Se va a conectar un alambre externo y ahí está unido. Su puente salino y todo lo que usted conoce. Cuando se hace esta conexión de X con el hidrógeno, los electrones fluyen del hidrógeno hacia X. Del hidrógeno se van moviendo los electrones hacia X. El hidrógeno acá se oxida, porque de ahí salen los electrones perdidos. Y el X ahí gana y se reduce. Y ya con esto aclaramos las cosas. ¿Qué hemos dicho? Ya tenemos acá una pila entre X e hidrógeno. ¿Qué le está pasando a X? Se reduce. Como el elemento X se reduce frente al hidrógeno, su potencial estándar de reducción debe ser positivo. Debe ser mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Es la única forma de entender por qué X se reduce. Hemos dicho que el potencial tiene signo positivo cuando eso ocurre frente al hidrógeno. Entonces, resumiendo, como X frente al hidrógeno se está reduciendo, su potencial estándar de reducción debe ser positivo. Entonces, podemos decir que el potencial estándar de reducción cuando X más 2 pasa a X es positivo. Y sería más 0,30 voltios. Y por lo que concluimos acá, muchachos, X tiene un potencial estándar de reducción mayor que el de Y. Por lo cual, el potencial de reducción del metal Y, ¿de cómo debe ser? Si este es más, debe ser acá menos, ¿no? Para que se cumpla lo que concluimos hace un rato. Bien, entonces tenemos ya las dos primeras respuestas que serían potenciales primero positivo y negativo, ¿no? Respectivamente de cada electrodo. Nos piden ahora que evaluemos cuál es el valor de la fuerza electromotriz de la celda. Bueno, como X se reduce, en la pila, ¿no? X se reduce, es cátodo, esto se queda así. En cambio, Y se oxida. Vamos a voltear este potencial. Potencial estándar de Y lo cambiamos a oxidación. Cuando Y pasa a Y más 2. Por lo que dice, ¿no? Este dato. X se reduce, queda así su información. Y se oxida, invertimos el proceso. Y el signo cambia, ¿no? De valor, más 0,4 voltios. Ya tenemos las dos reacciones de la pila y sumamos los potenciales directamente, ¿no? 0,3 más 0,4 saldría entonces más 0,70 voltios. Y la clave, muchachos, es la B. Esta pregunta, muchachos, también va a reforzar lo anterior y dice así. Las magnitudes, pero no los signos, de los potenciales estándares de dos metales X e Y son los siguientes. Estamos viendo acá que X más 2 pasa a X cero, es reducción. El metal Y más 2 pasa a Y cero, también una reducción. Estos potenciales son potenciales estándar de reducción, pero no sabemos los signos que tienen acá, ¿no? Este en valor absoluto. Luego lo remarca. Donde esta simbología significa el valor absoluto de los electrodos de los metales. Ahora vienen los datos para definir los signos. Nos dice ahora, cuando se conectan las semiceldas de X e Y, va a agarrar el electrodo X, el electrodo Y, todos los metales, los va a conectar con un alambre externo. Y nos dicen que los electrones van a avanzar de X hacia Y. Entonces, de X van hacia Y. Y concluimos que el lugar donde salen los electrones es el ánodo, por lo cual en este lugar ha ocurrido la oxidación. Y el lugar donde llegan los electrones es el cátodo, y ahí se está realizando la reducción. Entonces ya podemos acá concluir, al igual que la pregunta anterior, algo muy interesante que es esta. Si estamos viendo que X e Y, al formar una celda galvánica, al conectarse, generan esta transferencia de electrones, sabemos que Y se reduce y X se oxida, concluimos que el potencial estándar de reducción de Y va a ser mayor que el de X. ¿Por qué? Porque Y hace la reducción. Sabemos que lo que se reducen son los iones, así que acá sería más 2 y más 2, ¿no? Bien. Entonces, viendo los valores que ya tenemos para que esto se cumpla, se podría dar que Y sea positivo, ¿no? Positivo, y esto también positivo. Así saldría que Y tiene un potencial de reducción mayor que el de X. O también podría ser acá positivo y acá negativo, ¿no? Si acá es positivo y acá negativo, también se cumple lo que hemos concluido hace un ratito. Para definir los signos aparece otra información que dice, cuando se conecta X al electrodo estándar de hidrógeno, ahora X lo vamos a conectar al hidrógeno. Ahí tenemos el cable externo. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Los electrones nos plantean fluyen de X hacia el hidrógeno. De X hacia el hidrógeno. Van a avanzar del elemento X hacia el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se reduce, ganan las electrones y X se oxida. Y acá sacamos algo muy interesante, muchachos. Al conectar X con el hidrógeno, los electrones van a fluir de X hacia el hidrógeno. X se oxida frente al hidrógeno. Por lo cual, el potencial estándar de oxidación de X tendría que ser positivo, ¿no? Claro, porque X se oxida frente al hidrógeno. Como X se oxida frente al hidrógeno, el potencial de oxidación del X debe ser positivo. Por consecuencia, el potencial estándar de reducción de X debe ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que voltear el proceso, ¿no? Esto es muy importante, muchachos. El hidrógeno es el referente y frente a él el X se está oxidando. Por lo cual, su potencial estándar de oxidación positivo, mayor a cero, positivo. Y ahora resulta que, si invertimos el proceso de X, sería reducción. Eso no lo hace frente al hidrógeno, su potencial de reducción sería negativo. Y acá concluimos los signos. Para X, su potencial estándar de reducción, que es este, va a ser negativo. Y como debe ser el potencial de reducción de Y mayor que el de X, si este va a ser negativo, acá tiene que ser entre los muchachos, positivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si le pone negativo, ya sería mayor. Como tenemos ya los signos, ahora interpretamos, ¿no? ¿Qué está pasando con Y? Se reduce. El potencial de reducción de Y, ya lo tenemos. Más 0,84 voltios. Pero que hace X en esta pila, se oxida. Entonces, hay que voltear la ecuación. Y el potencial de oxidación sería más 0,25, ¿no? Cambia el signo. Ahí sumamos, amigos. Y sale más 1,09 voltios. La respuesta sería...